Bienvenido al departamento de La Guajira, la cabeza de Colombia. Nos encontramos en el municipio de Uribia, la capital indígena de Colombia. El 11 de noviembre se llevó a cabo el lanzamiento de la Red de Crecimiento Regional Migratorio con la conferencia El Turismo Sostenible como Estrategia de Crecimiento Regional en el municipio de Uribia, La Guajira. Una iniciativa de Colombia Líder y la Fundación Conrad Adenauer que cuenta con tres módulos de formación. Turismo como Estrategia de Crecimiento, Poder de la Inclusión y Emprendimiento como Eje de la Reactivación Económica. Desde la Alcaldía Municipal de Uribia estamos comprometidos con la Red de Crecimiento Regional. Esta administración refuerza todas sus energías para potencializar el turismo en marco de la reactivación económica. Agradecerle a Colombia Líder y a la Fundación CAS por esta capacitación tan importante que nos ha hecho. Gracias a la Red de Crecimiento Regional, a la Fundación CAS y a Colombia Líder porque a través de todos estos procesos y alianzas estratégicas se logra el desarrollo sostenible de los municipios y en general beneficia al Departamento de La Guajira a través de formación, capacitación y orientación. Este proyecto llega a los municipios de Maicao, Manaure y Uribia en el Departamento de La Guajira buscando contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales, el desarrollo territorial, la transparencia en la gestión pública y mejorar las estrategias de comunicación de los gobiernos locales. En este primer taller pudimos identificar un proyecto que pueda articular o que pueda trabajarse de manera sostenible en estos tres municipios que tenemos muchas similitudes pero que a la vez también tenemos diferencias que nos permiten encontrar un punto clave en donde nos podamos nosotros unir y generar desarrollo en estos tres municipios. Nuestro compromiso es seguir articulando, trabajando con los colegas, los demás alcaldes para nosotros mostrar la potencia turística y apuntar a reactivación económica. En el marco de la sesión de lanzamiento nos acompañó Cristian José Rojas, jefe de gabinete de la Alcaldía de Tunja, Boyacá, quien estuvo compartiendo las experiencias más significativas de la ciudad en materia de turismo y acogida de migrantes. Muy contento de estar acá intercambiando saberes, conocimientos que hemos venido aplicando en Tunja, la capital del departamento de Boyacá, en el centro del país. Hoy nos encontramos en Uribia, en el norte del país, La Guajira, donde también nos llevamos un conocimiento para poderlo aplicar en nuestro territorio. Gracias a Colombia Líder por juntar territorios, por compartir conocimiento, gracias a la CAS. En medio de la reactivación económica del país, Julián López de Mesa, consultor experto en turismo de las universidades Santo Tomás y El Rosario, quien estuvo a cargo de la conferencia, resaltó la importancia de la implementación de un turismo sostenible en los territorios. Reunimos en Uribia los actores interesados en este tema turístico sostenible, como en el marco de la reactivación económica a la que se enfrenta no solamente la región y el país. Hicimos un taller muy interesante del cual nos llevamos unos insumos frente a una propuesta de proyecto que tienen los tres municipios, llamado muy aptamente la Ruta de la Salma. La Fundación Conrad Adenauer y Colombia Líder siguen uniendo esfuerzos para apoyar y brindar herramientas orientadoras a la consolidación de gobiernos innovadores, eficientes, inclusivos y transformadores. Gracias Colombia Líder, gracias Fundación CAS, porque juntos vamos a construir la ruta para el turismo, con todos nuestros recursos naturales.